Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal, Trivialidad del Misterio. En esta ocasión vamos a hacer una colaboración con mi primo y maestro Gabriel Chávez. En un momento se lo estaremos presentando que nos contará unas leyendas muy interesantes. Hola amigos, pues espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos aquí en la plaza de San Juan Cozalá con el profesor Gabriel Chávez que nos va a contar unas historias, pero antes de pasar a eso quisiera que nos platicara un poco sobre usted. Samuel ya me había contado que tenía una sección usted en el periódico que se llama El Charal donde contaba algunas leyendas y pues me gustaría que nos platicara un poco más sobre usted para que la gente que nos esté viendo pues entre más en contexto con lo que viene siendo su personalidad. Claro que sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los seguidores de esta página. Muchas gracias por la invitación, soy Gabriel Chávez y escribí algo de crónica, crónica, leyenda, historias. Hay historias que hay que rescatar, las que no se pierdan, porque desafortunadamente la tradición oral se ha estado perdiendo ya nuestros pueblos. Nuestros pueblos que son pueblos, bien se les denominó en aquellos años como pueblos de indios y que esos pueblos de indios han tenido historias milenarias, leyendas que se fueron pasando de generación en generación y que eso hay que rescatar, ¿no? O sea, está en el mismo caso San Cristóbal, está San Pedro, San Juan, Ajijic, pueblos mezcala, pueblos indígenas, pueblos de indios pues más bien dicho, que tienen muchas historias, muchas leyendas y San Juan es un pueblo que tiene bastantes, bastantes historias, bastantes leyendas que, bueno, que ojalá y tengamos la oportunidad de estarlas platicando por aquí para nuestra audiencia, para su audiencia y que crezca esto, ¿no? Y que se difunda y que haya mucho, que los muchachos se interesen con estos medios digitales de la información, de la historia de nuestros ancestros, ¿no? Cómo nos la platicaban, cómo nos la contaban y muchas gracias por la invitación. Sí, pues de nada y sí, sí, este, tengo entendido que lo que viene siendo aquí San Juan Cosa Lá es uno de los pueblos pues más antiguos y más que nada las leyendas nacen en épocas de conquista, en épocas de que los españoles llegaron aquí, entonces me he dado cuenta por todas las historias que hemos estado recolectando, que muchas de estas historias nacen a partir de lo que viene siendo conquista y la fundación de los pueblos, ¿o me equivoco? Así es, así es, y también, perdón, me mencionabas algo de mí, este, me nombraron cronista de San Juan en el año 2006, el Colegio de Cronistas del Estado de Jalisco, y bueno, llevo ese título, este, de nombramiento, pero más bien es rescatista, ¿no? Rescatista de leyendas, de historias, y sí, la mayoría de las leyendas se originaron muchas después de la conquista, ya había algunas antes, pero después de la conquista se asentaron, ¿no? Este, en otras zonas del país, por ejemplo, está la famosa Llorona, aquí tenemos algo parecido, pero es la vieja Machi, la vieja Machi, la laguna, de la laguna y del pueblo, pues, de aquí de San Juan, ¿no? De hecho, por ahí, yo hice una leyenda de Allá en San Cristóbal en las Tinajas, pero esa leyenda es colombiana, y es muy parecida a lo que viene siendo la Llorona, pero allá le llaman lo que viene siendo la Madre de Agua. Lo que comentábamos, Samuel y yo, es que posiblemente son como adaptaciones en cada, depende del lugar donde, pues, donde se cuenta, no sé, ¿qué opinas sobre eso? Sí, sí, si recordamos, este, pues, Tlaloc era el dios del agua, de la lluvia, de la lluvia, ya, pero tenía sus tlalocanes y también había la famosa Quetzali, que era la de los manantiales, ¿verdad? Entonces, este, ella era la encargada de cuidar los lagos, los manantiales, ¿no? Y las lagunas, bueno, son femeninas, este, hay deidades femeninas en la laguna, son las que aparecen, ¿no? Se representan, en ocasiones aquí se ve, la han visto como una viejita, en otras ocasiones la han visto como una joven, doncella, pero la característica que ha tenido es de que cuando le ven la cara, se le ve transparente, como una gota de agua que está suspendida, ¿no? Ah, ok. Es algo, es algo muy, muy, muy bonito e impresionante, y también que tiene el cabello blanco, ya sea en mujer o en anciana, pero tiene, ¿cómo se reconoce que es anciana? Porque está corvada, agachadita, y cuando está doncella, pues está firme, pero la característica es esa, ¿no? Los que la han visto, la han visto la cara transparente, como de una gota de agua, y el cabello blanco. Ok. Que sí se interpreta en muchas leyendas, no nomás en Centroamérica, sino a nivel mundial. Bueno, ok, y nos puede aquí, antes de empezar, las leyendas o las historias que nos va a contar, nos podría decir cómo le podría nombrar a estas dos historias que nos va a contar. Bueno, estas son más modernas, ¿no? Ahorita lo que les iba a decir, le iba a pedir al camarógrafo, a ver si puede ver el mural que tenemos enfrente, ahí representa, está la representación de alguna de las leyendas que hay, ¿no? Por ejemplo, las ollitas del salate, el árbol ese grande que se va en el portón es el salate famoso de los monos, aquí se le conociamos, está la diosa que representa el lago, la diosa del agua, este, y la serpiente, ¿no? Ahí está, la serpiente emplumada, que es algo 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 que ajá, y luego las famosas trombas, las culebras provocadas por Tlaloc, ¿no? Y las ofrendas. Ajá, entonces, esa es parte de la mitología, ¿no? De la mitología antigua que tenemos aquí en San Juan, que es muy rica, nada más que desafortunadamente no la hemos podido plasmar todavía, pero que estamos en ese camino. Y bueno, las historias del día de hoy van más, un poco más modernas, más nuevas, se trata de, aquí hace muchos años hicieron un pozo de agua, ahí está una muestra de su forma, y hace muchos años murieron un par de niños, un par de niños murieron por accidente, cayeron al pozo y se ahogaron. Y bueno, lo que Coriaco platicarles es de que a partir de esos fallecimientos, bueno, mucha gente ha visto en las noches o en la madrugada, 5, 6 de la mañana, 5 y media, 5 de la mañana, que pasaban a misa o que iban a sus trabajos, este, bueno, era común que los vieran correr o que los escucharan llorar o que los escucharan reír sin verlos, pues, o nomás veían los bultitos que corrían de un lado a otro. Y bueno, esto era curioso porque más antes estaba, había menos iluminación, imagínate. Cuando no existía el alumbrado público. No había mucho alumbrado público, había poquito alumbrado público, la plaza tenía su alumbrado público, pero muy tenue. Entonces, cuando bajaban a misa, que se vendían a misa de 6 de la mañana, la gente pasaba a las 5 y media a misa, no había mora, no sembraban mora en aquellos años, había menos gente. Ahorita ya con la mora ya hay más gente, más movimiento, entonces, son pocos los que ya le ponen atención, a lo mejor sí lo han visto, pero ya no igual que antes, ¿no? Lo ven y piensan que es alguien más porque ya hay mucho movimiento. Y antes era rara la gente que pasaba, entonces, era curioso que escuchar llorar a un niño, o escuchar reírse, o que lo veían correr, y eso pues se llenaba. Y lo curioso es, por ejemplo, como cuando las fiestas, en las fiestas del pueblo, las personas que se quedaban en sus puestos de vendimia, los que vienen de fuera y que tienen sus puestitos de venta, ellos, ¿no? Ellos son los que más han señalado que ven a niños, a un par de niños que andan jugando aquí en la plaza, en la madrugada. ¿Dónde se ubicaba este pozo que nos dicen? El pozo está aquí en la... A ver, podríamos acercarnos, ¿verdad? Y... Y está tapado, ahorita está clausurado, pero aquí es donde pasaron los accidentes, entonces, se hace cuenta, no había esta banqueta, no había esta banqueta, no estaba esto, y nada más tenían las puras tablas, entonces, a veces los niños jugaban y pues les pasó el accidente, el accidente. Y la plaza, aparte, tiene su misticismo. Este... Afuera de cámaras estábamos platicando de que cuando hubo una peste, hicieron una fosa común aquí y enterraron a mucha gente que murió por la... por una epidemia que hubo de sarampión. Entonces, este... toda esa energía, imagínate cómo se concentra. De hecho, te digo, la gente de fuera que viene a vender sus... en las fiestas y la gente que se ha quedado... por ejemplo, a veces los taqueros que se han quedado a las 2, 3 de la mañana recogiendo, limpiando sus carros, también han comentado eso, que de repente se sienten... vienen al baño o vienen a dejar la basura y sienten esa energía... pues escalofriante, ¿no? Así es que... de que realmente... La mala vibra. La mala vibra. O sea, no una mala vibra, además viene una energía así como que si hubiera alguien, alguien viéndote, alguien siguiéndote... y volteas y ves en las sombras como... ojalá un día tuvieran la oportunidad de venir en la noche. No, o sea, igual no tan noche, 10, 11 de la noche, para que vean cómo se vean los juegos de sombras y de repente lo que se siente. Vean, este es... mira, ya se me está... se fue el hotel de... Pues, hace un rato como me estaba platicando aquí, también esa mala vibra será por... aparte del pozo, porque me dice que aquí pegado estaba lo que venía siendo el cementerio en esa época. Donde está el templo ahorita, este, de 1700 a 1800 fue el cementerio, se llenó, y aquí donde estamos también fue parte del cementerio, toda esta zona. Sí, hasta 1905, 1907, que después se fue para... hubo una persona que donó el terreno donde está ahorita, el panteón actual. Pero antes todo esto era parte del cementerio. Y bueno, y tiene muchas historias la plaza, tiene muchas historias, que después las vamos a platicar con sus seguidores, este, para no hacerles pesada esta plática. Por ejemplo, también en la Revolución Cristera, la gente que mataron, los que colgaron, los que les quemaron los pies en aceite, aquí en... que la plaza fue testigo, ¿no? Había un par de árboles, un guamúchil... Todo esto se vivió en la plaza. Aquí se vivió. Entonces me gustaría después compartirlo con sus televidentes, y culminar, pues, nada más, platicarles de que si un día visitan San Juan Cosalá en la noche, este, dense una vueltita por esta parte de la plaza, para que vean que se siente una energía diferente, ¿verdad? Una energía diferente y sí, ¿no? O sea, un día de viento oscuro, la verdad, sí sientes... Te da hasta... Evitas cruzar la plaza. O sea, prefieres mejor darle vuelta por la calle, ¿no? Porque sí hay una sensación, unas sensaciones distintas. Ah, ok. Y bien, pues, yo pienso que esto sería todo por el día de hoy. Más tarde, en días, pues, que vienen, el profesor aquí nos va a contar también, pues, varias historias, lo vamos a tener... Nos platica que puede colaborar con nosotros en más ocasiones. Ahorita nos invitaba acá a grabar en... ¿Qué es la Casa de la Cultura o cómo es? Pues, el hospitalito. El hospitalito. Ah, posteriormente les vamos a traer un video sobre ese lugar. Vamos a ver la oportunidad si nos dejan entrar. Y, pues, aquí lo vamos a tener más veces en el canal. Y por hoy yo creo que esto es todo. Agradecerle a usted su participación, pues, querer colaborar con nosotros. También a Samuel, que ahorita Samuel está en la parte de atrás, que fue el que nos contactó, pues, con el profesor. Yo, es primera vez, tengo el gusto de conocerlo por primera vez. Pero, pues, al parecer aquí vamos a estar colaborando más seguido. Las veces que sean necesarias y lo que les pueda apoyar. Ahí estamos, a la orden. Ok, muy bien. Y bien, pues, entonces, esto será todo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!